Bueno, aquí estamos de regreso, como la semana pasada comprometimos al señor Ministro de Salud para que nos diera a conocer su plan, y lamentablemente no nos ha podido acompañar, pero no ha fallado, nos ha mandado a dos viceministros, el viceministro de Hospitales de Salud Pública, del doctor Mario Figueroa, doctor, buenas noches, muchas gracias, y el viceministro de Atención Primaria de Salud Pública, el doctor Rodolfo Cea, doctor, buenas noches, o señores viceministros, buenas noches. Gracias al ministerio por cumplir con su palabra y con estar ustedes aquí. A mí me gustaría que en un minuto usted hiciera una evaluación, lo más sucinta, y quizá usted también, de cómo ve usted los hospitales y cómo ve usted los centros de atención primaria para posicionar los temas. Doctor, hospitales. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, realmente la red hospitalaria, pues no escapa a nadie que ha estado y aún persiste en una situación bastante crítica. El grado de abastecimiento con que recibimos la red, pues a todos consta que un abastecimiento de material médico quirúrgico y medicamentos, pues alrededor de un 40, 42%, y con esfuerzos y con una planificación adecuada, hemos tratado de darle una capacitación a los administradores financieros y recursos humanos de nuestra red hospitalaria para poder de alguna manera optimizar el poco recurso económico que tenemos. Y eso nos ha permitido poder ir subiendo el abastecimiento tanto de medicamentos como de material médico quirúrgico, por lo menos arriba del 65% en la mayoría de los hospitales. Algunos de ellos los hemos llegado incluso arriba del 85%, alcanzando un 90%. Entonces, ese ha sido nuestro esfuerzo, tratar de realmente poder responder a las necesidades de salud de la gente que acude al sistema hospitalario. ¿Los centra atención primaria en esa evaluación que ha hecho también su compañero viceministro? Bueno, sí, muchas gracias. Buenas noches. La verdad es que para nosotros ha sido muy preocupante encontrar una red de servicios del primer nivel en una condición como la que encontramos. Extensión de cobertura que ya no está, que deja desprotegida a una población muy vulnerable, que es la que está más postergada en el país, y que eso nos ha motivado a realizar un gran trabajo en este momento, en los dos meses y medio más o menos que tenemos de estar en el cargo, a consolidar un modelo de atención primaria en el salud en este momento. Hemos hecho un esfuerzo en conjunto, este es un trabajo de un equipo, un equipo técnico, muy técnico, que tenemos dentro del ministerio, a manera de poder devolverle a la población en realidad los datos de una buena salud que deben tener en una red de primer nivel. Yo quisiera que nos fuéramos a casos más puntuales. Vemos, por ejemplo, las emergencias que no se dan abasto en el interior del país. También hay muchísimas denuncias de hospitales que no pueden cubrir tanto los medicamentos, el encaminamiento de los pacientes. ¿Cómo piensan ustedes, con un déficit tan grande en el tema económico, poder contribuir a sanar todas estas demandas de los guatemaltecos que son prioritarias? Inclusive hemos visto que durante los primeros meses del gobierno se han hecho grandes esfuerzos por donaciones de medicamentos que aún no son suficientes. Pareciera que nada es suficiente para llegar a cumplir con las metas que necesitamos los guatemaltecos. Usted tiene razón. Realmente lo que tenemos que trabajar mucho, es como lo decía el doctor, sea en el primer nivel de atención. Porque mientras no resolvamos los problemas a ese nivel, el sistema hospitalario va a ser insuficiente todo el tiempo. Y la problemática principal ha sido esa. El sistema hospitalario lo que recibe es la consecuencia de un poco desarrollo del primero y segundo nivel de atención. Entonces, fortaleciendo ese nivel, poco a poco tenemos que ir descongestionando la atención en los hospitales. Recibimos demasiada gente en los hospitales que pudo haber sido tratada y pudo haber sido prevenida. ¿Existen los recursos para poder realizar esos cambios y hacer efectiva esta atención que se necesita en el primer nivel? Realmente con lo que tenemos, podemos hacer mucho. Probablemente no la totalidad del proyecto que tenemos, pero aún con los escasos recursos que nos dieron este año, que definitivamente son menores a los que se tuvo el año pasado, creemos que podemos empezar a desarrollar ese primer nivel de atención. De hecho, el doctor CEA tiene ya una programación para poder recuperar mucho de lo que se perdió con la pérdida del trabajo que hacían las ONGs en el programa de extensión de cobertura, pero se está tratando de recuperar toda esa pérdida que se tuvo. De alguna manera, eso nos tiene que contribuir a descongestionar ese tercer nivel de atención. Estamos trabajando en las redes integradas de servicios de salud. Estamos empezando ahorita con la región metropolitana, que de alguna manera es poner un orden en la referencia y contrarreferencia entre los diferentes niveles de atención para poder optimizar más la atención en los puestos y centros de salud y que no toda la atención llegue al sistema hospitalario. Doctor CEA, pareciera que la responsabilidad es suya. Es decir, en la medida que funcione mejor su nivel, va a haber una corrida de optimización del funcionamiento. ¿Cómo está su nivel en cobertura? ¿Cómo? ¿Qué falta? Haga la carta a los Reyes Magos. Eso quisiera. La verdad que me gusta. Pues tírela aunque estemos a mitad o en el primer tercio del año. ¿Qué le hace falta? Bueno, la verdad es que ahorita necesitamos mucho el apoyo político. Uno es el apoyo político, pero también necesitamos dinero. La verdad es que necesitamos, a pesar de que estamos dentro de este modelo que estamos trabajando y como bien decía el doctor Figueroa, estamos centralizando en este momento intensificar acciones en siete departamentos del país. No podemos entrarle a todo el país. Definitivamente con la cantidad de dinero que tenemos... Altavera Paz, Huehuetenango, Quiché, Sololato, Tonicapán, San Marcos y Chiquimula. Es decir, se han ido a la parte más pobre del país, de alguna manera, al oriente. Efectivamente. En ese plan vamos. Es decir, acordémonos que el presidente pidió que hubiera una reducción de la desnutrición en un 10%. Y hemos trabajado conjuntamente con CESAM y sabemos que en esos departamentos, si trabajamos intensificadamente, vamos a conseguir la reducción del 10%, bajando un 3.77 anualmente. Además, es la carga más alta que tenemos de mortalidad materna e infantil en esos departamentos. Además, tiene pobreza y extrema pobreza. Y además, aunando a todo lo que ya tenemos, es los grandes bolsones que se dejaron sin vacunar en el año 2014 y 2015. ¿Pero sería construcción de centros? ¿Sería personal? Es decir, si usted tuviera que hacer esta carta del reanimado, o jugar y poner cosas, ¿qué falta por poner para dibujar? Definitivamente lo que nos hace falta es recurso humano. Recurso humano calificado. Y estamos trabajando en eso. Pero como no tenemos el dinero suficiente para esto, lo que estamos haciendo es readecuando el recurso humano que tenemos en servicios de salud. Y para eso estamos identificando lo que, no voy a decir lo que nos sobra, pero sí lo que en realidad puede ser un momento dado lo que puede venir a fortalecer el primer nivel. Y como decía el doctor Figueroa, si logramos la puerta de entrada, es el primer nivel de atención. La puerta de entrada a los servicios de salud es el primer nivel de atención. Si logramos hacer lo que debemos de hacer, lo que nos corresponde hacer en el primer nivel, consideramos que con eso también bajamos costos, porque los medicamentos están más altos por ahí. Hay una pregunta aquí en las redes que es sobre el estado de calamidad. Justamente eso era lo que yo iba a preguntar ahorita. Yo recuerdo haber estado en el mes de enero en el hospital San Juan de Dios, en el Roosevelt, no había comida. La gente estaba realizando donaciones. Las carencias eran terribles. No habían consultas externas. Me podría dar usted, doctor Figueroa, una radiografía de cómo en estos dos meses y piquito que llevan ustedes al frente, ha mejorado, ha empeorado o está igual este estado de calamidad. Y hablemos de los principales centros de salud del país. Me refiero al Roosevelt, General San Juan de Dios y los hospitales, por ejemplo, el de Cobán y otros que son de gran importancia. Sí, uno de los primeros pasos que logramos fue reactivar nuevamente la atención en las consultas externas. Y eso se debió a una falta de pago a todos los médicos residentes que nosotros encontramos esa desatención. Afortunadamente se logró poner al día los salarios y eso hizo que las consultas externas volvieran otra vez a generar su atención en los 13 hospitales de escuela que tenemos actualmente. De tal manera que ese fue un primer paso y un primer logro, reactivar la actividad de las consultas externas. Luego, con el financiamiento que afortunadamente Finanzas nos ha ayudado dándonos los aportes necesarios para poder ir sufragando los gastos, hemos podido ir superando las crisis, especialmente de medicamentos y de material médico quirúrgico. No estamos en un nivel óptimo, pero sí estamos en un nivel mejor de cuando agarramos la red hospitalaria en el momento de tomar posesión. En relación a alimentos, pues afortunadamente, y eso creo que es de agradecer a las instancias que nos han apoyado, porque fondos para insumos, en este caso de alimentos, pues no existían, se agotaron totalmente. Y esa es la situación especialmente en el San Juan de Dios, pues ellos dependían de la donación que se hizo de alimentos. Afortunadamente eso se ha ido superando poco a poco, pero eso no quiere decir que no tengamos todavía cierta dependencia de la ayuda que hemos tenido de organizaciones que gentilmente nos han estado apoyando en eso. Creo yo que todavía necesitamos un poco de ese apoyo. Y hablemos, por ejemplo, de los sindicatos y los pactos colectivos, esos nefastos pactos colectivos donde vimos algunos de los jefes de los sindicalistas con carros últimos modelos, con guardaespaldas, con más de cinco celulares a su servicio. ¿Se ha logrado avanzar en este tema de los pactos colectivos y todas esas prevenzas que tienen los sindicalistas? Se ha logrado trabajar bastante. Afortunadamente hay un buen ambiente de trabajo y de negociación con los sindicatos. Hemos logrado sentarnos en la mesa con ellos a dialogar y ver la necesidad que tiene el país y la necesidad de que ellos cooperen también para que todos juntos podamos sacar... Pero en términos reales, ¿han logrado rescindir algunos de los beneficios? ¿Han logrado que existe una contracción de estos fondos millonarios que estaban siendo otorgados a ellos? ¿O simplemente son negociaciones y mesas de diálogos como lo habíamos visto? No, por lo menos hemos logrado en la parte de viáticos, por ejemplo, poder regresar a lo que teníamos antes mientras se dilucida si legalmente es lo que se tiene que hacer o no. Pero ese ya es un avance porque todo el año pasado prácticamente no se pagó nada. Teníamos problemas ya con algunos trabajadores, especialmente del primer nivel de atención, que se dedican a la fumigación, al control de vectores y todo esto. Todo esto ya se ha ido superando y hemos logrado que se acepte que el pago de todo esto se haga con lo que se tenía anteriormente. Era una cantidad millonaria la que tenía que erogar el ministerio, para lo cual no tiene capacidad en este momento. Doctor Seah, todo el mundo es muy dado a poner plazos. ¿Cuándo podemos alabarlo o criticarlo? Es decir, ¿cuándo creen ustedes que es un plazo razonable? Antes hablábamos con el ministro de finanzas y yo le decía, en mi opinión, hasta que no termine este año, el tema financiero no se puede readecuar porque evidentemente es un proceso anual. Si yo le hiciera las mismas preguntas a ustedes, ¿cuándo creen ustedes que podemos empezar a ver resultados? No de una manera optimista, seamos realistas porque si estamos mal, pues tenemos que aceptar que así estamos y que las cosas no van a durar un mes. Entonces, ¿cuándo creen ustedes que, bueno, que podemos decir el ministerio de salud pareciera haber dado un paso sustantivo? ¿Qué tiempo les va a tomar? Bueno, más o menos nosotros consideramos que entre unos tres y seis meses vamos a comenzar a poder dar, a comenzar a dar resultados de lo que estamos haciendo. Es decir, nosotros tenemos que hacer una readecuación de todos los recursos que tenemos en este momento y para que podamos ya ver los resultados tangibles, consideramos que más o menos es de ese tiempo lo vamos a hacer. Muy bien, pues señores viceministros, doctor Figueroa y doctor Sea, muchísimas gracias. Yo creo que hay que tomarse un año, yo sigo pensando que hasta final de año no debemos esperar nada, seamos realistas. Lo importante es que hemos visto un ministerio de finanzas con ideas de acercar y generar un mejor modelo de readecuación, eso es bueno, y estamos viendo un ministerio de salud que ha venido aquí a dar la cara como se comprometió, y eso es de agradecer a ustedes dos y al señor ministro, que hay unos planes y unas ideas para poner en marcha. Como este era un gobierno de esperanza, pues tengamos la esperanza de que esto va a ocurrir. Si no se lo vamos a reprochar, no nos vamos a tomar seis meses, pero en Navidad los tenemos aquí otra vez para reprocharles si las cosas no funcionan, ¿cierto? Así es, Pedro. Bueno, pero de momento cuentan con nuestra confianza. Y que también yendo un poquito con los comentarios que vimos hoy en las redes, los guatemaltecos tenemos que aprender a recuperar la confianza de alguna manera en nuestras instituciones. Creo que es un tema medular, si no, ¿cómo va a haber una gobernanza? Bueno, pues que ese sea el mensaje, intentemos recuperar la situación. Doctor Figueroa, doctor Sea, muchas gracias. Nos vamos con nuestra compañera Rocío, no sin antes despedirnos, dale la gracia, pero préstenle atención a ella con lo que todavía nos tiene que contar. Gracias, Pedro. Hablamos ahora sobre la crisis en el sistema de salud. Esperamos sus comentarios en Facebook y en Twitter. No se encuentra como Canal Antigua. Vamos a comenzar con Jorge. Por favor, quisiera escuchar la política pública de salud, las estrategias, los planes y programas a futuro y la forma de operar. Ricardo Zavala, el problema es que los hospitales públicos de primer nivel se han convertido en puestos de salud. Esto porque no hay nada. Lo invitamos a seguir comentando en nuestras redes sociales. Es momento de conocer todo sobre el mundo deportivo. Lo invitamos a que se quede en sintonía de a las 10 pm.